hola bienvenidos una vez más a mi canal sin del no bordo esto es un canal de punto de cruz y mi nombre es de leiska y en este vídeo les quiero llegar les quiero mostrar unos productos muy muy chéveres muy muy finos de la página en esta ocasión me llegó un paquete de la página e cool bye les voy a dejar en la cajita información me dieron un código de descuento para todas las suscriptoras suscriptores que por supuesto de mi canal tienen un 10 por ciento ok y con el código de leiska que es mi nombre se los dejo en la cajita información tengo dos productos es cortico el vídeo las invito que me acompañen en todo el vídeo ya que es cortico el primero de los productos les quiero mostrar esto ya que es un artículo que personalmente yo uso para para dormir y segundo quiero probar hacer pintura diamante ok como saben había recibido una agenda que es mi agendita está ya no recuerdo con quién la recibí que la pedí porque necesitaba una agenda y porque quiere aprobar punto diamante que es esto que lo ven en mis vídeos de avances pero no sé por qué razón esa empresa que no me han respondido la verdad no no sé primera vez que una empresa no me responden cuando algo sale mal no me responde ningún tipo de correo no sé si es porque están muy atareados la verdad que no sé pero bueno yo había pedido de esta para probar el punto diamante y me llegó sola sin 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 este paquetico en sin sin las piedritas sin nada entonces bueno me quedo fue forrarla y pero entonces ya tenemos la solución a eso porque el siguiente producto es una agenda que este va a calmar ese mal gusto ese mal sabor de boca que me quedó con con claro con con esa cuestión bueno como en esto es una tapadojo le podemos decir algo para para dormir la verdad es que me gusta mucho estoy viendo la calidad y me encanta como saben en estos yo compré uno al express y es igualito me encanta porque primero la calidad es gruesa es buena y segundo porque traen este un artículo que es un gel que nosotros las mujeres nos viene súper genial es un gel que lo puedes meter al refrigerador y él se va a congelar y la verdad es que es la cantidad exacta yo tengo un gel que es inmenso que es como para no sé es muy grande y a veces cuando me lo pongo en los ojos me quema mucho la cantidad de frío pero esta cantidad de gel que trae yo lo he usado ok cuando lo congelas y lo colocas aquí adentro esto lo colocas así les doy un dato les voy a dar el súper dato para que después de congelado lo puedan ingresar cuando yo lo congeló lo congeló así hay que congelarlo de esta forma ok para que congelado estén este doblez y podamos ingresar lo podamos ingresar lo congelado porque a mí me pasó la anugatada que ven doblado él puede ingresar porque a mí me pasó que lo había metido al congelador ven y la verdad es que es genial a mí me pasó que lo metí a congelar así y dije ajá cómo hago entonces durísimo congelado o sea súper hielo no meses no no pude no pude meterlo y podía romperlo entonces el dato es que lo separen lo separen así y lo metan a congelar así dobladito si doblan el gel aquí y lo meten a congelar así así doblado y luego va a poder ingresar me encanta la calidad es grande es es acolchonadito esta es la imagen que voy a estar haciendo para que nota ok tiene una cinta elástica muy cómoda para para el tamaño de las cabezas de adultos miren qué lindo trae tres colores aquí como lo vemos blanco rojo y azul ok yo nunca he usado esto a mí me da de todo que a mí se me caigan estas piedritas y no que desastre me imagino a las niñas me da de todo qué curioso aquí ponemos las piedritas esto por lo que tengo entendido es como un gel yo nunca a ver esto creo yo esto agarras le quitas esto está como seco será que es así chico yo no sé cómo es esto se está como rompiendo pero creo que aquí le quitas un pedacito aquí y luego agarras los las piedritas me encanta está súper genial nunca hecho punto diamante les voy a comentar cómo cómo queda y la verdad es que me encanta están bonitas son redonditas trae bastante la verdad es que trae mucha cantidad para la cantidad de que con las que vamos a usar aquí ven que en 1 2 3 4 5 6 7 8 que hay como 10 y aquí como 20 y la verdad es que aquí trae bastantes más me encanta súper súper encanta este producto les cuento este me llegó en otra colaboración también porque lo he pedido a varias colaboraciones y estos son artículos que no sé por qué están adoptados en las páginas y no me llegaban entonces nada lo pedí y como no me confirmar y bueno lo pierdo a veces tres veces y me llega bueno buenísimo porque así tengo varios pero la verdad es que esto lo estaba esperando muchísimo muchísimo y tanto 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 la agenda que tanto querida me llegó mi agenda que está sin fin fin va a quedar súper genial cuando la cuando la haga vamos a poner esto para acá para no mezclar una cosa miren voy a poner esto para acá es un cuerito súper como súper brillantico no es tan tan gruesa la verdad es que la imagen con las piedras brilla mucho más y y es hojas blanca que eso también es lo que quería hay agendas de estas que son hojas con rayas son hay agendas de estas que tienen este tipo este tipo de rayas y la verdad es que también quería como esa opción no de tener hoja blanca y bueno sí me encanta que tenga esta opción de hojas no trae mucho la verdad pero si me gusta porque el hecho de que sea blanca podemos jugar con el espacio para anotar el bordado yo no necesito tanto no esté y me puede como durar y quiero hacer punto diamante aquí trae igualmente esta cuestión aquí viene el cool boy es una página especializada en puro punto perdón punto diamante ahí no van a encontrar a miren tiene piedritas especiales ven tienen de ésta de éstas rojas de estas moradas estas doradas redondas azules éstas la tía dicta rojitas azules y moradas va a brillar bastante bastante y éste igualmente trae su bolígrafo para agarrar las piedritas y y esta pegatina que quiero ver en esta ocasión como viene porque yo pensé que era como no sé más pegajosa sería y creo que me va a gustar el punto diamante porque es igual es igual es es durita ok esta está más si como una consistencia más pegajosa entonces bueno eso era lo que les quería mostrar la verdad es que esta agenda me gustó muchísimo muchísimo miren cómo brilla este cuerito es súper suave me encanta esto va a quedar espectacular y como les dije puras puras hojitas en blanco esta es de 50 hay unas que son de 60 está para que sepan es de 50 páginas está cocidas miren las pidiendo está cocidas eso es súper importante porque garantiza la calidad de que no se nos vayan a desprender las las hojas inclusive miren por aquí por aquí no aquí vean cómo están cocidas entonces estos eran los dos productos que les quería mostrar en esta colaboración y espero que se metan en la página con mi código de la isca y aprovechen porque hay cositas de verdad que es como están especializados en punto diamante tienen quizás un poquito más variedad en punto diamante que en otras por ejemplo como este artículo que en los otros no se consigue y aquí tienen más disponibilidad y este les envío muchísimos saludos gracias por ver un vídeo más y no olviden suscribirse darle un me gusta y compartirlo chao que estén bien hola si aún no estás suscrito gracias por ver este vídeo suscríbete y regálame un like